Una vez más, el pasado 8 de diciembre, Colonia San Pedro fue visitada por peregrinos de toda la región, que acercaron sus plegarias o agradecimientos a María la que desata los nudos. Para muchos de ellos es una tradición que se repite todos los años, mientras que otros llegaban a pie o a caballo por primera vez debido a una promesa por cumplir. Cualquiera fuera el motivo, cientos de personas se acercaron durante todo el día a esta tranquila Colonia Rural para participar de las misas, rezo de rosario y desfile de agrupaciones gauchas. La primera vez que vengo caminando. ¿Cómo fue la experiencia? Linda, linda, cansado, un poco dolorido, pero valió la pena, valió la pena. ¿Viné acompañado por su familia? Vine solo y me vinieron a buscar, vinieron los chicos, mi señora, mi viejo, así ya en torre de torno. Nos vamos para casa. ¿Qué lo trae por aquí? ¿Alguna promesa? ¿Agradecer? ¿Pedir algo? Sí, vine, hice el esfuerzo que hice que para mí significó mucho por una enfermedad que tiene mi vieja y que gracias a Dios se está recuperando, pero sentía que tenía que hacerlo para darle una mano y para pedir para mi familia también, para que mejore un poquito el asunto de la familia, nada más que por eso. Tengo una promesa de que todos los años tengo que venir. En esta oportunidad, ¿cuántos caballos vinieron con la agrupación? Seis caballos traigo con la agrupación. ¿Vinieron únicamente adultos, también niños? No, traigo niños, niños de nueve años, doce, trece y catorce. Más allá de venir aquí a la iglesia y a rezar y a pedirle a la Virgen, ¿van a pasar el día? Sí, pasamos el día hasta la tarde que viajamos de vuelta a Brisman a caballo. Uno viene ya porque es una tradición y me gusta, hoy he visto que se han reunido un montón de agrupaciones, que es lo lindo de que lo nuestro no se pierda. La Virgen hoy nos regaló un día realmente fantástico, maravilloso, hermoso. Entonces de horas muy tempranas, realmente peregrinos constantes, ya desde el día de ayer empezaron a las horas de la tarde a llegar a agrupaciones gauchas, como vos verás, que son 17 agrupaciones gauchas, que no son pocas, ¿no? Así que son muchos los recorridos que hacen para poder llegar aquí a desfilar frente al altar de la Virgen, o frente a su templo, ¿no? Vos ves realmente la gente que se llega hasta el altar de la Santísima Virgen con un corazón cargado, o muchos vienen con un corazón pleno, agradecido, realmente a dejar un ramo de flores, una cadenita, hasta un mechón de pelo, decirte más, porque vienen con una gratitud, realmente por una gracia recibida. Y yo creo que la Santísima Virgen con esas manos maternales que tiene, realmente desata esos nudos y realmente les llega al corazón, realmente dándole la gracia que tanto quiere y tanto necesita. Este año, el encargado de oficiar la misa central fue el párroco de Suardi, Padre Mauro Canalis, quien invitó a los presentes a reforzar la fe cristiana en estas fiestas. La verdad que es un lugar donde convoca la Virgen María y convoca a mucha gente. La verdad que en cada santuario mariano, María convoca por lo que es ella, lo que significa para cada uno de nosotros, especialmente aquí, con esta intención siempre de acercarnos a ella para que desate los nudos de nuestra vida. Uno escucha de todo, especialmente mucho por la salud, por problemas familiares y demás cosas que siempre hubo muchos para agradecer, acercándose sencillamente, caminando, a caballo o en auto, llegaron hasta aquí en procesión, un poco con la invitación que hace el Papa Francisco a todos en este día de comenzar el año de la misericordia, acercarnos a un santuario mariano, un lugar mariano, donde uno pueda, generalmente, comenzar un camino de conversión.